Como preludio a su lanzamiento, Volkswagen Argentina comenzó a recorrer el país con su SUV Taos. La primera parada fue en el Centro Comercial Nordelta. Las próximas, Rosario, Córdoba, Mendoza y Salta. Estamos muy orgullosos de tener un nuevo lanzamiento y en este caso con un vehículo producido en nuestra planta de Pacheco para el cual hemos trabajado mucho en los últimos años. Se ha invertido más de 650 millones de dólares aquí en Argentina y contentos de ver cómo se fueron dando los pasos para que en muy poquito tiempo podamos ver el vehículo en las calles en Argentina. Estuvimos cuando se hizo el anuncio hace ya varios años de la inversión y poder ver el desarrollo ya plasmado en la realidad debe ser un orgullo muy importante. Es una satisfacción para todo el equipo de Volkswagen que ha trabajado muy duro para poder llegar a estos días a empezar a ver en la realidad un sueño que teníamos que era tener una nueva unidad de producción en planta de Pacheco y bueno, por supuesto ahora ya esperando los últimos momentos que quedan para poder ponerlos en la mano a nuestros clientes. Es el primer SUV que fabrica Volkswagen en Argentina, obviamente será el mercado local, contanos también los mercados de exportación. Primero es parte de la ofensiva de Volkswagen que se inició hace tres años con Tijuana All Space, que siguió T-Cross, Nibus y por supuesto sabíamos que queríamos completar esta oferta con un SUV dentro de este segmento como es el Taos y no solo será un vehículo para el mercado local, sino que se exportará a más de 30 países. Tenemos previsto una producción de más de 25.000 unidades este año y realmente estamos muy contentos con las primeras recepciones que también estamos recibiendo en cada uno de estos países, en comentarios de clientes, de la prensa, así que bueno, estamos muy esperanzados con lo que será el lanzamiento de Taos en Argentina. Justamente para la producción de este nuevo modelo hubo reformas en la planta, principalmente en la de pintura. Bueno, hubo como decía muchas inversiones que nos permitieron modernizar nuestra planta, agregarle muchísima innovación y lo más importante creo que sí, una nueva planta de pintura con una inversión muy grande, dándole la máxima tecnología que Volkswagen tiene en Europa, cuidando mucho más el medio ambiente, así que bueno, estamos también contentos en este camino que hemos seguido para poder brindarle un producto de máxima calidad a los clientes. Ya adelantamos que es un SUV, utiliza la plataforma MQB, que es la más famosa del grupo Volkswagen, abastece a decenas y decenas de vehículos. Contanos las características mecánicas de este nuevo Taos. Bueno, la plataforma MQB nos ha dado la posibilidad de tener muchos lanzamientos y de gran nivel en los últimos años, con máximo nivel de seguridad, Taos por supuesto en una excepción, con todos los asistentes, con última generación de asistentes, con seis airbags, pero también nos dio la posibilidad de sumarle muchísima tecnología, el ActiInfo Display, la pantalla digital, la plataforma Volkswagen Play. La verdad, estamos muy contentos con el equipamiento que hemos conseguido para este producto. En las próximas semanas vamos a estar iniciando la venta y también la preventa del nuevo Taos aquí en el país y por supuesto también en el resto de Latinoamérica, pero yendo puntualmente a nuestra oferta en Argentina, invitamos siempre a nuestros clientes a seguir a Volkswagen en las redes sociales, porque ahí en las próximas horas ya empezaremos a brindar mucho más detalle acerca de todo lo que va a ser la oferta de Taos en Argentina. 2020 fue un año complicado, no para la Argentina, sino para el planeta esta vez. Así y todo, ustedes presentaron el Nibus y bueno, siguen obviamente con la Amaro 258 caballos. ¿Cómo fue en forma particular Volkswagen en el 2020 y cómo ves el 2021? La verdad es que siempre nosotros manifestamos hace muchos años que Volkswagen es referente dentro del mercado, pero también lo que decimos es que esto sirve si uno logra que esto se sostenga en el tiempo, ¿no? Y parte de sostener esto en el tiempo es pensar en nuevos proyectos, es pensar en nuevos lanzamientos, es pensar en vehículos con más tecnología y creo que ese es el camino que Volkswagen ha seguido en los últimos años y por lo cual se mantiene como referente. Hemos cerrado un gran 2020 como líderes de mercado, a pesar de las dificultades que nos ha puesto el contexto, pero hemos tenido quizás últimos buenos meses del año. Y este año arrancó con una sintonía parecida, seguimos con lanzamientos en nuestro porfolio, se viene el T-Cross como Torturbo, se viene una nueva versión de Nibus, estamos lanzando el Taos, todo esto en el primer semestre, con lo cual esto es lo que demuestra que a pesar del contexto desafiante que vivimos, Volkswagen sigue apostando a Argentina, sigue apostando a nuevos lanzamientos y sigue apostando a ser referente en el mercado automotriz de nuestro país. ¡Gracias!